Un juzgado debía definir esta mañana si otorgaba o no libertad condicional a Juan Pío Paiva, condenado a 12 años de prisión por la tragedia del Coabolaños. Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque el condenado no llegó a tiempo. ¡No se queda impune! ¡400 muertos! ¡Eso no se olvida! ¡No se queda impune! ¡400 muertos! Así reaccionaron los familiares y víctimas de la tragedia del 1 de agosto del 2004, donde fallecieron 400 personas contra el pedido de libertad condicional solicitado por la defensa de Paiva, representada por el abogado Luis Escobar Faela. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Que el profesor fue condenado. ¡Ay, esa plata amargada! ¿Esa plata amargada? ¿Elo quiere chuparse ya otra vez? ¡No! ¡Ni un guaraní no le dio a la víctima! ¡No le dio a la víctima! ¡No le dio a la víctima! La audiencia estaba marcada para las 8 de la mañana en el Palacio de Justicia de Paraguay. Todas las partes ingresaron a la sala de audiencias ante la jueza de ejecución, Miriam Villamayor. Sin embargo, a las 8.30 la magistrada resolvió suspender la diligencia, alegando ausencia de Juan Pío Paiva. Se presume que fue problema de móvil, según dijeron los abogados defensores, ¿verdad? Pero por el momento no tenemos ningún justificativo de parte de la penitenciaría del por qué no se le trajo. Y ese fue el motivo por el cual se suspendió la audiencia. Y de momento no existe fecha concreta para que Juan Pío Paiva comparezca solicitando su libertad condicional aquí en el Palacio de Justicia de Paraguay. Se estima que recién en el 2015 la jueza Miriam Villamayor lo convocará. En esta audiencia la jueza Villamayor debía analizar el estudio psicológico y socioambiental de Juan Pío Paiva y resolver si abandona o no la cárcel de Tacumú. Y más sobre este tema, esta mañana hubo mucha confusión en el Palacio de Justicia de Paraguay. Nadie pudo precisar si Juan Pío Paiva se encontraba en el lugar. Un equipo periodístico de Telefuturo encontró, sin embargo, sobre la ruta un móvil de la penitenciaría. ¿Estaba Pío Paiva en el automóvil? Nos cuenta nuestra compañera Fátima Agaray en el siguiente informe. Este móvil tenía la inscripción traslado de internos y estaba estacionado detrás de una patrullera de la Policía Nacional perteneciente a la comisaría de Yaguarón. Estaba con las puertas abiertas, por lo que se pudo notar que solo estaba un conductor y su acompañante. El fiscal de la causa de Coabolaños, Edgar Sánchez, indicó que no se explica en la ausencia de Juan Pío Paiva en la audiencia, ya que tenía información de que sí salió de Tacumú. Y bueno, habría que preguntar a las autoridades de la penitenciaría por qué nos lo han traído. ¿No tienen información? No, tenemos información. Se ha llamado a la penitenciaría. Ellos dicen que salió a las seis de la mañana, pero este es el horario que no llegó. Ningún personal de la Penitenciaría Nacional de Tacumú y los oficiales que estaban en la patrullera quiso brindar explicaciones del por qué estaban estacionados a un costado de la ruta uno a pocos kilómetros del Palacio de Justicia de Paraguay. Los vehículos estaban como para ir rumbo a Asunción, sin embargo, ante la presencia de nuestro equipo de prensa, se dirigieron hacia Paraguay. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades de la penitenciaría de Tacumú ante este escenario? Víctor Pessoa se encuentra precisamente en vivo para darnos detalles. Buenas tardes, Víctor. Sí, buenas tardes. Sí, atentamente estamos mirando lo que estaba pasando precisamente a través de un monitor y de hecho ya nos acompaña el abogado Juan Carlos Vera, que es el encargado de despacho de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. En principio la pregunta, ¿llegó o no, Pío Paiva? Bueno, el reporte, la información que yo recibí esta mañana de la Dirección del Penal es que salió a las 6 y 30 de la mañana con destino hacia la ciudad de Paraguay. Salió un móvil acompañado de 7 internos, de los cuales 4 estaba destinado para el jugado de Capiatá y 2 para San Lorenzo y 1 para Paraguay. Es el informe que yo recibí esta mañana, pero estas imágenes que observo ahora me dejan un nadado y de hecho que amerita ya de ella una investigación preliminar por parte de la Dirección. Precisamente, de hecho, por eso estamos haciendo la entrevista frente al monitor, para que vea las imágenes, director. En principio, ¿no corresponde que esté así un móvil de la penitenciaría? Sí, evidentemente que no corresponde. A mí me deja, como le digo, me deja no nadado de esta situación. Ya lo que amerita es la investigación preliminar, a fin de esclarecer el hecho en sí. ¿Se va a presentar un informe por escrito, digamos? Sí, obviamente. Yo ya solicité el informe y en base a eso se va a abrir la carpeta de investigación. ¿Y el informe preliminar que tuvo fue verbal nomás? Sí, fue en forma verbal y con chapa, me dijeron. Acá parece que aparece sin chapa. Entonces, no me quedan bien claras las cosas, porque por el hecho de que él tenía el derecho o la posibilidad de salir en libertad, ¿por qué tendría que abandonar y esconderse de la prensa? Digo yo. Pero, como le repito, amerita una investigación. ¿Algún otro móvil estuvo por la zona como que para decir que fue otro móvil, no el que le llevó a Paiva? También tengo conocimiento de que ahora en la madrugada salió uno con destino a la Ciudad del Este. Tres internos que tendría que comparecer en la audiencia oral. Bueno, el director entonces tenía ese reporte que finalmente Paiva había llegado tarde con un móvil de la penitenciaría que supuestamente le tenía que esperar afuera en el juzgado de Paraguay, pero eso no se dio. Entonces, vamos a ver qué finalmente reporta este informe que él solicitó por escrito. Acá hay dos cuestiones, Víctor. La primera cuestión es, ¿por qué Juan Pío Paiva no llegó ahora a la audiencia? Porque no es responsabilidad de Juan Pío Paiva, sino de las autoridades de la penitenciaría. Y en segundo punto, ¿qué es este móvil sin internos adentro? Bueno, yo le digo que generalmente la penitenciaría nacional tiene como 70 o 80 internos que tiene que movilizar para diversas audiencias en todas las instituciones judiciales. Y solamente se disponía de cuatro vehículos para hacer ese traslado. Obviamente también el tráfico, que a esa hora muchas veces no permite llegar a tiempo en los diferentes juzgados y fiscalías. Pero sí, nuestra obligación es de que se cumpla la hora judicial en tiempo y forma. Pero en este caso, como le digo, me dejan un adado por el hecho de la información que recibimos y ya tomamos ese compromiso de aclarar el tema. ¿Y dónde está ahora Juan Pío Paiva? Está en la cárcel de Tacumbú. ¿Volvió entonces a la penitenciaría? Volvió. Bien, director, le agradecemos que brinde respuestas al respecto. Víctor Pessoa, gracias por este contacto. Ok, señor. Hasta luego. Hasta luego.